No sé lo que te dijo el destino No sé por qué no se paró el camino Tratamos de llevar aquel cariño Pero nada funcionó y se quedó solo y perdido En la soledad de angustia y tristeza estaba yo Fantasías y locuras que pensabas, así eras tú Los escándalos se abrían y mostraban como era yo Los espejos reflejaban la maldad que habita en ti Pero ahora yo sé que no era mi culpa Tantas veces te hablé y tú me ignorabas Y ahora yo sé que todo tiene su precio Lo pagué y ahora te puedo decir que estoy mejor sin ti No sé cuándo no pensaste que podría descubrir Tus mentiras, tus engaños no pudiste evadir Se te está haciendo tarde para irte Como ayer, como ayer Pero cuando tú regreses yo ya no Estaré Estaré Pero ahora yo sé que no Era mi culpa Era mi culpa Tantas veces te hablé y tú Solo jugabas, era hermoso lo sé Pero tú ya no me amabas Y ahora yo sé que no me amabas Y ahora yo sé que no era mi culpa Tantas veces te hablé y tú me ignorabas Y ahora yo sé que no me amabas Y ahora yo sé que todo tiene su precio Lo pagué y ahora te puedo decir que estoy mejor sin ti Que estoy mejor sin ti Y ahora yo sé que todo tiene su precio